A partir de mañana inicia el Campeonato Nacional de Levantamiento de Potencia que se disputará en la ciudad de Valledupar, Cesar. Mañana inicia el Campeonato Nacional de Levantamiento de Potencia, evento convocado por la Federación Colombiana Selectivo y el Campeonato Panamericano de Powerlifting en Orlando, Florida, Estados Unidos, Campeonato Mundial Powerlifting Clásico en Minsk, Bielorrusia. El evento se realizará del 28 al 30 de mayo a partir de las 9 de la mañana en el Hotel Campestre Villa Ocha, frente a la Escuela Ambiental Villa Hurtado. Bueno, en este momento del 28 al 30 tenemos el Campeonato Nacional Clásico que se va a realizar en Valledupar, ahí aledaño al balneario Hurtado, porque queremos que también los visitantes que vienen, como escuchan es muy nutrida la inscripción y la participación, también conozcan nuestra ciudad, nuestra parte cultural, ese río que nos brinda muchas oportunidades, pero igualmente le estamos diciendo que concentrado en lo que es la competencia, que de lógico va a ser así. Entonces viene ese Campeonato Nacional y próximamente en el mes de junio que está programado un intercolegiado de potencia, pero debido al COVID estamos analizando la situación a ver qué podemos hacer al respecto, ese está programado en Atlántico y el de equipado. Entonces estamos a la expectativa de que se decide porque en el Atlántico no nos han permitido la reapertura de la potencia, como lo ha hecho el Departamento del Cesar, situación que le agradecemos al Secretario de Deportes de Régulo Pineda, y es Ayler Pérez, el director de Indupal, que ha permitido que esta disciplina pueda realizar sus entrenamientos y su competencia en este municipio. Entonces vienen esos campeonatos, aparte de eso la participación internacional, que ya vamos a gestionar ante el Ministerio del Deporte, unos recursos para que haya un apoyo a los deportistas que estén en el ranking nacional y nos puedan representar internacionalmente. Más de 180 deportistas de los departamentos de Cundinamarca, Caldas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Bolívar, Atlántico y Cesar, buscan alcanzar el máximo galardón como campeón nacional. Avipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, interior Mercado Nuevo Valledupar. Avipulet de la Costa.